Si le gusta caminar, la aventura y cuenta con poco tiempo para visitar el Parque Nacional Chiripó, esta es una opción para usted. Hace tiempo se trabaja el sistema de subir al área protegida en un solo día, sin necesidad de hospedarse en el albergue Base Crestones. Ese sistema se ha vuelto de moda entre los aventureros quienes suben en grupos de 10 personas y realizan el ascenso y descenso en un mismo día. La mayoría sale a eso de las 12 de medianoche, con el objetivo de que les alcance el tiempo. Entonces es una opción que siempre ha estado habilitada, lo que pasa es que no era tan común como se ha hecho en estos momentos. Últimamente las personas han estado haciendo mucho ejercicio, mucha actividad deportiva, entonces ese reto que está saliendo ahora de subir y bajar en un día, se ha estado haciendo muy común. Entonces es una opción que siempre está hábil ahí para subir en un día, no precisamente hasta el Cerro Chiripó, sino es un recorrido que usted puede hacer en su parking. Si usted tiene la condición física para poder hacer hasta el Cerro Chiripó, perfecto, si no es una caminata de 7, 8 kilómetros en la parte del bosque, observación de aves, en este tipo de cosas también la puede realizar sin ningún inconveniente. Entonces puede regresar también el mismo día. Al día se permite el ingreso de 10 personas por medio de esta modalidad. Lo único que tienen que cancelar es el costo de la entrada al parque que ronda los 4 mil colones. El sistema te da la opción de un día de entrada al parque, usted va a tener la opción de poder ver los espacios disponibles. Como lo mencionaste, son 10 espacios únicamente que están en esa condición. De igual forma, usted va a entrar y la compra máxima que va a poder realizar son de 6 espacios. Entonces si son un grupo de días, va a tener que realizar dos compras, una por 6 y la otra por 4 espacios para formar ese grupo de 10 personas que quiera asistir. Subir en un solo día se utiliza hace más de dos años por acá y ha tenido buenos resultados. Quienes se animen a hacerlo tienen que realizar el trámite en la oficina administrativa del parque. Un solo grupo, o sea, si usted quiere ir individualmente, hacer la caminata en un día, perfecto, lo puede hacer. Entonces generalmente son caminatas que se hacen en grupos, hablamos de 5, 8 personas que les gusta mucho ese tipo de aventura. Pero no precisamente tienen que ser un grupo, pues es individual sin ningún problema. ¿Cuánto más o menos tardan en hacer todo este recorrido en un solo día? Esa aventura normalmente anda entre 12, 13 horas entre subir y regresar. Esa aventura que toman las personas, llegando hasta la cumple del chirripó propiamente. Es una caminata que ellos, la mayoría, la inicia a medianoche, porque sí es el esfuerzo físico. Entonces es fuerte, entonces hay que salir temprano para poder que tanto el tiempo como el cansancio le dé a uno durante todo el día. Ya si de camino requieren algún servicio, el consorcio, aguas eternas, lo pueden acceder. Por ejemplo, en el albergue Llano Bonito. Las ventajas que hay en esa parte, como al chirripó al ser concesionado, lo que es el kilómetro 7 y medio, que se conoce como Llano Bonito, eso está habilitado por parte de la concesionaria. Entonces ahí hay personas que están dando servicios, un café, un chocolate, algún refresco que quieran consumirse. Entonces en caso de una emergencia ellos son pioneros número uno en ese punto. Al igual que el tema de lo que son los porteadores, como ellos están subiendo a dejar carga y traer carga, es un trayecto que mientras las personas están circulando dentro del parque, ellos también van a estar bajando. Entonces en caso de una emergencia ellos también son parte indispensable para lo que es el apoyo en caso de una emergencia. Para poder reservar deberá ingresar a la página web del SINAC en la dirección web www.sinac.go.cr y a partir de ahí ingresar al servicio de compras en línea. Si usted desea visitar el Parque Nacional Chirripó puede poder realizar sus consultas llamando al 900 Chirripó o bien 905-244-7747. Este número es solo para consultas porque las reservaciones se realizan únicamente a través del sistema en línea.